El problema principalmente en estos equipos, en estas iluminarias, son del Ratch, es decir, que nos permiten subir, digamos, para arriba, hacia arriba y hacia abajo, pero la falla principal que es lo que tenía este equipo es, no subía, pero no se, no controlaba el frenado. El Ratch normal hacía su trabajo de subir para arriba la torre, pero qué pasa que no había estabilidad, se regresaba y era peligroso. Entonces, principalmente, cuáles son las fallas en este tipo de equipos. Las fallas tenemos acá, y vemos un engranaje, el engranaje principal, pero internamente, si vemos en esta caja, hay un disco, un disco de frenos, que como unas zapatitas. Entonces, qué pasa, que cuando ya ese disco se va desgastando, es decir, cuando tú haces la acción de poder subir para arriba, así, subes para arriba, ese disco, este, con la fuerza normal se va a subir, pero qué va a pasar, que cuando ya tiene mucho desgaste, cuando tú lo sueltas, no va a quedarse fijo, sino se va a regresar y es peligroso, se puede caer. Entonces, qué es lo que se tiene que hacer ahí, para darle solución, es principalmente, hacer el desarmado acá, limpiarlo, limpiarlo internamente, limpiarlo, y hay que lijarlo, y darle un ajuste a este perro que ves acá, la tuerca, con esta, con este giro, simplemente para poder regularlo y para que pueda, obviamente, mantener la estabilidad, cuando tú subes la torre. Ya, súbelo al menos, súbelo, súbelo, ya podemos observar que ahí el Ratch está haciendo su trabajo, es decir, tú giras para adelante, de forma horaria, y definitivamente la torre de iluminación sube, ¿no? Esa sería la forma correcta del funcionamiento del Ratch. Ahora, suéltalo, suéltalo, ya, ahí está bien, déjalo ir más, suéltalo, o sea, ahí, no, déjalo ir más, no, no lo toques, espérate. Ahí es, obviamente, donde tiene que, así tiene que trabajar, ¿cuál significa eso? Cuando tú, obviamente, giras hacia adelante, la torre va subiendo, sube, pero, cuando tú lo sueltas, debe quedar, obviamente, estabilizado, pero, ¿cuál es la falla acá? De que, cuando tú hacías la función para adelante, subía, pero lo soltabas, y esto se venía para abajo, o sea, toda la torre de arriba se venía para abajo. Entonces, ¿qué significa, qué significa eso de qué? Podemos observar el mecanismo acá, el engranaje, obviamente, de impulsión, ¿no? Y en la parte de los costados del engranaje, ¿ok? Tenemos una especie, una parte de asbesto, ¿no? Una plancha de asbesto en forma redonda. Entonces, ¿qué significa eso? Esos son como ofrendos, ¿qué pasa? Que este engranaje, tiene como un disco, entonces, cuando tú lo sueltas, obviamente, eso, absolutamente, lo ayudan a que no se regresara, a menos que tú hagas una fuerza, pues, ¿no? Definitivamente, ahí sí va a regresar. Pero, ¿qué pasa? ¿Por qué se regresaba? Porque, simplemente, faltaba hacerle su mantenimiento y regular, principalmente. Vemos, nos damos cuenta que aquí en la parte posterior tenemos una tuerca, esta tuerca, simplemente le damos el ajuste. Es como que cuando tú ajustas tu cadena de la moto, ¿no? Desajustas, calibras y le vuelves a dejar en su punto. Así, de la misma forma. Simplemente, lo que tenemos que hacer es darle el ajuste acá para permitir de que los discos se peguen más al asbesto y no permite, obviamente, el retorno de la torre. De la torre. Y eso es lo que, definitivamente, la solución, lo que se ha dado en este equipo, ¿no? Entonces, tiene que meter... Subo, ya, ya no se regresa. Entonces, ¿qué pasaba, Andrew? Mientras tú subías para adelante e inmediatamente eso se regresaba solito. ¿Por qué? Porque simplemente faltaba regular el asbesto, digamos, el freno del disco del engranaje. Entonces, señores, seguro que ustedes mismos lo puedan hacer y, obviamente, el sonido es por el rozamiento. Es lo que se tiene que hacer es el engracia, ¿no? Tenemos que engrasar más los puntos de rozamiento, el eje interior, para que no haya ese sonido. Ya, suéltalo, suéltalo. Y ahí está. Suelta. Y ya queda. Regresa, regresa. Regresalo, bájalo. No, baja, dijo. Baja, baja. Así. Y ya. Y hay que engrasar el ping nomás por ese sonido, ¿ya? Ya queda, queda.